Este es el Tren Interoceánico Patrimonio de la Nación. El tiempo para la construcción de un ferrocarril es aproximadamente un año, perdón, dos años. Entonces salimos del vagón de turista y vamos al ejecutivo. Está bien bonito este tren. Este es el vagón jereziano. Fíjense que yo viajaba mucho en el Pullman con los papás cuando ero chico. Entonces había un tren que se llamaba el Pullman, que tenía camarotes como este. Ah, no, pero esta es una cama. Bueno, el que nosotros viajábamos, esta es una cama. Había uno arriba y otro abajo. Nos echaban ahí a los niños y mis papás iban en el turista o en otro camarote. No, pues nos echaron como a las 7 de la noche y llegamos allá como a las 7 de la mañana. La parte de arriba es el comedor. Tenemos nueve estaciones. Entonces sí se llena, tenemos un promedio de 400 sobre todo los fines de semana. Inclusive le anexamos un vagón extra cuando la demanda es mucha. Pero aquí lo importante es el servicio que está prestando porque realmente son costos muy bajos. Y la experiencia de ir en tren que siempre los pasajeros traen. Sí, claro. Este tipo de locomotoras, las locomotoras de pasajeros deben traer un generador. Es diferente a las locomotoras de carga. O sea, aparte de la máquina principal le traen su generador para poderle alimentar el energía eléctrica. Claro, de electricidad y todo. Está precioso. ¡Gracias!